¿Qué es lo de los tiros locos? Bueno, lo de los tiros locos, al final, cuando se acaba la posesión tienes que intentar meter la canasta y a veces la defensa no te permite tirar un tiro fácil y tienes que intentar sacar el tiro de cualquier manera y bueno, los últimos años he tenido la suerte de que hay varios de esos tiros que tienen que hacer. que han entrado y bueno, la verdad es que si pueden ayudar al equipo a ganar, pues mejor. ¿Qué es lo más divertido de mis compañeros? ¿Qué es lo más divertido de mis compañeros? Los tiros, diría Jeff Taylor y Trey Tonkins. Los dos son muy divertidos, son dos auténticos fenómenos y son de esos jugadores que siempre suman en un equipo tanto dentro como fuera de la cancha y que son claves para nosotros para seguir ganando. El rival más difícil para mí siempre ha sido Juan Carlos Navarro. Creo que es uno de los mejores jugadores de la historia y bueno, he tenido el privilegio de compartir selección nacional con él, pero también lo he sufrido mucho jugando contra Barcelona y es un jugador que te podía notar de muchas maneras diferentes. Es un verdadero líder y es un jugador en el cual siempre me he fijado mucho y diría que es el rival más difícil. Mi serie favorita, La Casa de Papel, creo que es una serie que me gusta mucho, que he decorado todas las temporadas enseguida y una serie española con grandísimos actores y la verdad es que es muy entretenida y es mi favorita. Yo creo que el pabellón más difícil donde he jugado sería el de la Estrella Roja. Con banca arena lleno, con gente de pie, era algo increíble. También el Pireo y el Oaxaca, los campos del Olimpiakos y del Panathinaikos también son dos de los más calientes, donde la gente pone más presión y la verdad es que es increíble jugar en pabellones así llenos hasta arriba.